¡Gracias por ver el video! Ah, porque vos también sos del Rojo No, yo soy nuevo de Chicago y el señor jugó en Chicago Así que tenemos una afinidad muy muy Yo jugué hasta la quinta de Chicago Casi más soy ídolo del hacha Pero bueno Así que tenemos trabajo para el amigo Gallardo Si tiene ganas, no hay problema Mirá, con bastante estupor Escuché las palabras del presidente Porque cuando tenés un problema serio Lo peor es estar desorientado Podés estar desorientado, nos pasa Todos hemos tenido problemas Pero bueno, parás la pelota Te pones a plantearlo Si no sabes plantearlo, llamás a los que saben Pero lo tomás con seriedad Que el presidente diga que la inflación está bajando No, está incomentable Que el presidente diga que la inflación La heredó hace tres años Es muy loco A ver, la inflación es un impuesto Entendamos esto, la inflación es un impuesto Que tengas que cobrar ese impuesto Que se llama impuesto inflacionario Y deviene de que porque el Estado no tiene plata Para pagar sus gastos Porque gasta más de lo que ingresa No puede recaudar los impuestos tradicionales No le alcanza Tiene 165 y no le alcanza Paréntesis, ¿no? Hay que estar un poco loco en la cabeza Para tener tanta fuente de financiamiento Que no te alcance No te presta nadie Porque sos un desfolteador serial Te falta guita Como te falta guita la emitís Ok Es una decisión de política pública emitir esa plata Pueden haber bajado el gasto Pueden haber hecho un gasto público más eficiente Fíjate lo que estaban comentando recién Un técnico que renuncia es mucho más noticia Que tres ministerios que no existen Que asumen O sea, eso es clarísimo La sociedad no se rasgó la vestidura Por las tres ministras que entran, que salen Ahora, renuncia un técnico Y vamos todos con la cámara para allá Porque es lo que realmente nos importa Entonces, quiere decir que esos tres ministerios No sirven para nada Porque si hubieran servido para algo Alguien lo hubiera pescado con una atención Entonces, decidieron financiar el gasto Con emisión monetaria Eso es la inflación Entonces, echarle la culpa a Macri Es una tontería Echarle la culpa a Cristina Es otra tontería Porque cada gobierno tiene inflación Que genere y que se merece ¿Ok? Porque decidió financiar el gasto de esa manera Por eso, este grado de desorientación A mí me preocupa Primero porque aparte Esta diferencia que seis es mejor que siete Es una cosa Yo digo que la gente En la Argentina está tan loca Que no escucha lo que dice Argentina siempre hace rato Que es amiga de la barra brava del mundo En todo aspecto Fíjate, los amigos de este gobierno Son Irán, Nicaragua Cuba Países a los cuales Ningún argentino emigraría Eso es muy interesante Porque cuando migran No van a los países Que son amigos De Cristina Alberto La inflación del año que viene Es una incógnita No se puede conocer No se puede estimar Uno puede tirar cualquier estimación Pero la realidad Es que Si Como dice Julita Si seguimos haciendo las cosas mal Podemos seguir a 129 O podemos seguir a cualquier lado Podemos seguir hasta Una hiper tranquilamente Sí Pero permíteme esto El gobierno dice que 6 es mejor que 7 Y si la inflación es un impuesto Y quiero hacer una Digamos Permíteme esta Esta metáfora Y un impuesto es un palazo En la cabeza Vos no podés decirle a un tipo Que recibe 120 palazos por la cabeza Che, quédate tranquilo Que ahora te va a dar 105 Claro Sigue siendo mucho Sigue siendo una barbaridad O metáforas buenas Entonces Por eso me preocupa El grado de desorientación Evidentemente El gobierno ¿Quién no puede el gobierno? ¿Cómo? ¿No quiere o no puede? A ver Primero que todavía no intentó Entonces cuando no intentás Es difícil Es como Vos querés ganar el partido Porque si no pateás al arco Se va a complicar Mirá Massa tuvo hasta ahora Poco tiempo y cero plan Entonces El plan que tuvo Massa hasta ahora Fue anunciar que el mes que viene Viene alguna noticia Entonces ahora anuncian Que el mes que viene Viene un control ¿Te acordás Transformar los planes en trabajo? Fue el primer anuncio de Massa No, no, no Olíate Es toda una suerte de La versión que circulaba ayer Y Juli Que hace economía Es que durante el mundial Se va a anunciar un plan de shock Bueno Siempre está Desde hace meses Instalado Que durante el mundial Puede haber una devaluación Del oficial Que puede haber un plan Estabilizador Pero son versiones Pero todo durante el mundial Para que Aprovechar la distracción Y aparte dicen Ganen Porque si no llegamos a ganar Encima Pero vos mirá Una cuestión El plan de Massa Es como tener el libro de pase Permanentemente abierto Entonces crees que siempre Entra un jugador Que te va a cambiar el partido Y no va a pasar Pero vos mirá Esta cosa que es muy loca Y habla de la petulancia Y la arrogancia De los gobiernos Y yo diría Bastante general Que creen que en el mundial La gente va a estar distraída ¿Está? Vos cuando escuchás A un gobierno Y los políticos general Te hablan de un solo tema Estamos tratando las PASO Estamos tratando tal cosa Estamos tratando tal otra En realidad La gente común Los normales Dos brazos Dos piernas La gente normal Tiene muchos temas En la cabeza El tipo que se levanta A las 3 de la mañana Para ir a laburar Mientras va a laburar Piensa en cómo paga Las cuentas Cómo labura Cómo la lleva Si perdió su equipo Si lo cargan o no Cómo vuelve Pensás 10 millones de cosas En la cabeza En el mundial Vamos a estar muy atentos A la economía Vamos a estar tan imbéciles Mirar partidos de fútbol Y pasamos de Nigeria A Francia Argentina Contra no sé quién Y no comemos Y los gobiernos No comemos No vamos a los mercados Los gobiernos hacen cualquier cosa Eso no es cierto La gente Tiene mucha atención La inflación es un problema Prioritario Serio Número uno Es un tema de seño fruncido De dejarse de joder Y el gobierno cree que Bueno Estos giles Van a estar medio distraídos Ahí le encajamos Una devaluación Un congelamiento Pero el bolsillo Pega Primero me molesta mucho Cuando lo llaman dólar ilegal Porque ilegal es prohibir La compra y venta de algo La constitución permite Que toda Toda industria lícita Sea permitida Con lo cual Ilegal es la prohibición No el dólar El dólar es un papel De 15 centímetros Por 7 Que no tiene Conotación moral Digamos Segundo El dólar Catar Permitidme Es el dólar Impuesto Y el gobierno Descubrió algo Muy novedoso Muy copado Porque vos podés Hacer reservas Con impuestos Porque la mitad De un dólar Es mitad impuesto Mitad billete Es una cosa Extraordinaria Y segundo Lo que decías vos Mariana El dólar Blue Es un dólar Muy importante Para la economía Lo que dice Cerruti Es un disparate Pero bueno No inventé nada Pero es un disparate Atómico Porque primero Que si no fuera importante Viste que se dice No el dólar blue No afecta a la economía No afecta a los mercados Sube y baja Sube y baja Y no nos interesa Si no te interesa No lo persigas Campeona Si lo perseguís Entonces liberá las cuevas Liberá los arbolitos Que te calienta Hay como negación De la realidad Todo el tiempo O mentira Es muy importante Pero es muy importante Porque hay En la pandemia En la pandemia Y siempre Muchas empresas Y personas Se endeudan en dólares Para poder sobrevivir Su negocio Entonces el dólar Que debes Es un dólar vicente Exacto Entonces es un dólar Que te marca la expectativa De por donde está La demanda de dinero Y permitime una cuestión Este dólar catar De 315 Es una brutalidad De parte del gobierno Porque a este Yo el dólar Lo llamamos Viste cuando Tenés ese tiro al blanco Que vos tirás el dardo A ver si lo embocás El gobierno tiró 40 veces Y no le embocó el precio Todavía Dejá al mercado Que ponga el precio Campeón Porque evidentemente No sabe dónde está El tipo de cambio De equilibrio Pero Ya puso un piso De 315 Es una cosa Es una cosa muy loca También tengo un discurso También tengo un discurso Yo tengo un paréntesis Muy interesante Con el tema Del mérito El mérito está mal Pero en el mundial Quieren que juegue Messi De 10 No me ponen a mí Entonces algún mérito Hizo Messi Más que yo para acá Aparte son los primeros Recibí todos los privilegios De jubilaciones Usan el avión Público como privado Es decir Los privilegios A ellos no se los tocan Tener que discutir esto A esta altura del siglo Del milenio Donde un avión Es un colectivo Hace 30 años Es una tontería Bueno por eso Usted decía Estamos muy cerca De Venezuela Estamos muy cerca De un sistema político Que no tiene que ver Con una democracia Creo que Argentina Apunta directamente Al medioevo Entonces Estamos en esa cosa De economía Oscura Cerrada Permitidme dos Dos apreciaciones Primero Una cosa que A mí me causa Mucha gracia Que el mercado oficial De dólar Se llama Mulco Mercado único Libre de cambio Y no pega una palabra No es un mercado Porque el precio Lo pone uno solo No es único Porque hay dos mil No es libre No es libre Y no es de cambio Porque nadie cambia Es muy loco Y la otra cuestión Que intenta ser Más profunda Al menos Este gobierno Razona la economía Como la economía De la escasez Razona como que Estás en el desierto Se murió el camello Y te quedó La cultura de la pobreza Este vaso de agua Listo ¿Qué hacemos A este vaso de agua? Y le damos una gotita A cada uno Lo llamamos distinto Y ponemos Cuatro mil funcionarios Para asignar gotitas Lo que dice Pichetto No el pobrismo Claro Pero cuando en realidad Dólares es lo que sobra En todo el mundo Cuando dólares Es lo que más fácil Puede conseguir la Argentina Si se pone a trabajar Yo estoy de acuerdo Que el gasto público Sea lo que están gastando Pongan 20 al ministerio Lo que sea Si quieren este gasto público Dejen trabajar a la sociedad Mirá si será importante Y si me dejás trabajar El quíntuple Este gasto público Es un caramelo Y este nivel de reservas Es un caramelo también Argentina Debería estar Perdóname Mariana No, no, por favor Debería estar exportando Hoy por lo menos 300 mil millones de dólares Estamos en condiciones De hacerlo Primero Yo no tengo la menor duda Que la discusión De si se pueden hacer Reformas o no Si son de shock O graduales Es una discusión De la política Y te diría De la gente No sé Que tiene ganas De opinar La gente común No tiene la más mínima duda El más mínimo reparo En reformas De fondos estructurales Yo no tengo ninguna duda Que cualquier reforma De fondo Tiene todo el consenso social Que te imaginas Pero pará En 50 millones De habitantes Va a haber 10 mil cabezas de termo En la Plaza de Mayo A ver, entendamos esto Una marcha En la Plaza de Mayo De 10 mil 15 mil 100 mil personas Es irrelevante A 50 millones de habitantes Pero que sería Una reforma estructural General Ya te doy en detalle Pero pará 10 mil cabezas de termo No puede marcarte La agenda ¿Ok? Lo mismo que Si haces Algún tipo de reforma Vas a tener 10 mil Tipos que se hacen Los pillos Y si El mundo está diseñado De esa manera Pero si vos te guías Por 10 mil termitos Que van a joder A la Plaza de Mayo Estás liquidado Ahora ¿Qué es una reforma estructural? Si vos De shock De un día para otro Hacés un nuevo régimen laboral Por lo menos Para los que no Tienen trabajo Para los 7 millones De personas Que están en el mercado Informal Para que entren Al mercado Los 2 millones Desocupados Y el millón De personas Que tiene que pasar Del sector público Al sector privado Son 10 millones De quits Sacal de Grabois Ese va a estar En la Plaza de Mayo Obvio Si es inmaculado Ni más caliente Ni lo escucho No entra en mi cerebro Si a pari paso Hacés una regulación Plena de la economía Cosa que cualquiera Que quiera abrir un comercio Lo abra en 2 horas La tecnología Te permite abrirlo En 10 minutos No podemos decir Un tipo Un año de trámite Traciéndole papelitos Que una oficina del Estado Le te da Para hacer esa otra Y el último te diga Le falta la certificación La puta Todo de vuelta Bueno Eso dijo Me siento un convicto Llenando tantas declaraciones Juradas Han convertido Al sector privado En correveidiles Y cadetes De parásitos Del sector público Y permitió más Y la tercera reforma Que acá me peleó Con todos mis amigos Y no me importa nada Ya no tengo más amigos Es Bajar Bajar drásticamente La estructura impositiva Antes incluso Que la baja del gasto Porque si vos querés Financiarte el gasto Dejame trabajar 5 veces Y para trabajar 5 veces Necesito que los impuestos Sean la mitad De lo que son ahora Lacha Yo te digo esto El Perón decía Donde hay una necesidad Hay un derecho Y parece que este gobierno Peronista dice Donde hay un reclamo Hay un tipo de cambio de dólar Porque es exceso Digamos Tiene 15 o 20 tipos de cambio Ahora También es cierto Que el dólar Es un bien escaso ¿Cómo hace para cuidarlo? ¿Cómo hace para liberarlo Cuando no lo tenés? No, no A ver No, no Permitime No es un bien escaso Vale Permitime dos cuestiones Primero Te conté esto Algo que me quedó pendiente El dólar no es escaso Eso es súper abundante Hay 7500 millones de habitantes Del mundo Que nos quieren comprar Nuestros productos Nosotros tenemos un gobierno Emperrado En que no produzcamos Listo Simple Yo te digo algo Como una pavada Con dos churrasquitos Que le vendamos por año A la mitad del mundo Son 20 mil millones de dólares A que ya está en condiciones De producirlo Tenemos que Lo único que tenemos que ver Cuando faltan dólares Es ir al sector privado Muchachos Necesito dólares ¿Qué tengo que hacer? Laburar y vender Listo Dejen laburar y vender Por eso te hablo De la reforma que te hablo Dos Mariana decía Plan llegar Si la intención del gobierno Es cegar Y buscar culpables Listo No hay reforma posible Ni intentemos más Hablemos de Gallardo Y terminó el asunto Y eso probablemente Que sea la intención Y mi miedo Es que Estabilicen la inflación En 4% 5% Y digan B Que están más bajitos Que son menos palos Eso es lo que dicen Tetás que van a ser El año que viene En marzo El kinerismo La tabla del 2 Son de manual Son muy predecibles Después Permíteme Tanta vocación De la oposición Porque también hay Para los muchachos Muchachos Preparemos el plan Para el otro día O sea A mí yo Esto de criticar Un gobierno Que tiene 100% De inflación Es más fácil Que Es muy básico Acá lo básico Lo más fundamental Es bueno Con qué medidas Concretas Arrancamos En los primeros Dos horas de gobierno A resolver el plan Yo te digo Si el 12 de diciembre El año que viene Las palabras Ingresos brutos Permisos CEPO Siguen vigentes Chao Olvete Fracasó el próximo gobierno No tiene vida O sea Tenemos que hacer una reforma Y tenemos que animarnos A esto Argentina Yo te puedo asegurar Que menos impuestos Recaudan más En menos de un mes Porque la gente Quiere laburar Yo estoy recorriendo La ciudad De Buenos Aires Pero La provincia de Buenos Aires Ahora me voy a Santa Fe Voy a por los chicos La gente está ávida Por laburar ¿Vos sabés que la minería Por ejemplo La Argentina Que está totalmente Fui a Catamarca Gran abrazo A los muchachos Que está totalmente Viste Desprestigiada Vienen con estos cuentos La ecología Bueno Tanto que cuidamos la ecología Que volvemos a la caverna Es genial Como cuidamos la ecología Nosotros Es una pampa húmeda Podría Ofrecernos Las riquezas Y las exportaciones De la pampa húmeda Lo mismo con la pesca Ni hablar La industria del conocimiento Ni hablar El turismo Ni hablar Que ahora Ahora se llena Acordate Estos son tan predecibles La tabla del 2 La inventó Cristina Ahora se va a llenar Diciembre Enero Febrero La costa El auge El auge del turismo La gente De turismo Para todo el año Gente de turismo Tenemos 16 climas Tenemos todas las alturas Tenemos Es una belleza Por donde la mires Y nos conformamos Con 3 semanas de vacaciones Que alquilamos La sombrilla cara Este país Es un loquero A cielo abierto Vos decís Si se puede Yo no tengo la menor duda Ahora si el gobierno Cualquier gobierno Este y el que viene Y el que pasó Si no tenés voluntad Te sobran las excusas Si tenés voluntad Te sobran los recursos Este gobierno Ahora podría encarar Una reforma económica ¿Y por qué no lo hace? Porque lo único que les importa Es llegar y encontrar a un culpable Fíjate que ahora La idea del control de precios No es controlar los precios Es echarnos la culpa Hay algo Que también está pasando Que es algo Que nos preocupa muchísimo Que es que el talento Se está yendo a otros países Los jóvenes No quieren estar más El país expulsa A los jóvenes Y vos compartiste Un tuit De Marcelo Salinas A quien tenemos conectado Pero quiero que lo veamos Ahí está Mirá Se va Luca Dejando Un No sé Qué en el pecho Una tristeza en el pecho Hermoso hijo Al que le tocó La que le tocó Fue muy dura Argentina es un país Muy muy triste Te deseo que encuentres Afuera Lo que nos robaron acá Esto es lo que está pasando Y esto es lo que nos entristece Porque los chicos Que se formaron Que se prepararon Que tienen talento En vez de quedarse A producir en la Argentina A hacernos crecer a nosotros Se tienen que ir Y dejar a su familia Esto es lo que está pasando Esto es lo que está pasando Y esto es muy triste De verdad El gobierno Siendo estadísticas muy raras Lo niega Y la realidad Yo no sé si es Estadísticamente un fenómeno importante O no No interesa El dato es que En muchas familias Esto pasa Hay muchos chicos Buscando el pasaporte europeo Somos nietos e hijos De inmigrantes Y padres de inmigrantes Ese es el fracaso Nuestro como sociedad Permitime un dato Que en España El último censo Indica que los argentinos Somos los que mayor Cantidad de personas Emigramos El Times publicó Una nota Esta semana a propósito Aparte España es el destino España y tal Europa El Financial Times Publicó justo 33.600 argentinos En España En un año Y mirá lo que dice El Graf Porque dice Cansado de todo No es que va a buscar Un PBI per cápita Un poco mayor O tasa de inflación Un poco menor Lo cual es probable Seguro Está buscando otro El inmigrante Maneja mucha información En la cabeza Además de la parte económica Está buscando un poco Más de paz De tranquilidad De que su futuro Dependa de él De que su futuro Dependa Y que sean justas Las reglas de juego Que a un tipo Por no laburar No le den más guita Que a él por laburar O sea Son un montón de cosas Que te llevan a esto Y es Para mí Lo que me mueve A opinar Y hablar Y estar un poco Es esta cosa A mí me da mucho dolor Esta situación Está Marcelo No Primero Un abrazo Solidario Y cariñoso A Marcelo Permitidme No me quiero meter Porque realmente Es un tema Que a mí Me acongoja Mis hijos Tienen 17 16 15 Y está muy cerca De esta edad Y si me permitís Marcelo Con todo respeto Este chico A los 7 años Sufrió una usurpación Del sueño del padre No es que te roban un terreno Te usurparon un sueño A los 13 años Tuvo un episodio de inseguridad A los 18 Un evento de injusticia Como lo está marcando En el 2021 La apelación Y a las 19 se va Y manda un mail A un país Que le dice Loco ¿Querés soñar? ¿Querés trabajar? Vení Y la Argentina Un extranjero Le manda un mail A Alberto Fernández Y dice Tráeme dólares Que no tengo la reserva Entonces Perdóname Hiciste una crónica perfecta La solución Es realmente fuertísima La podés repetir la crónica Porque está el papá ahí Y yo no sé si el papá coincide Permitime Lo que quería decir Yo quizá no lo sé pensar Pero lo dijo Dijo exacto Lo que quería decir Gracias No, por eso Por eso Me pareció Es que lo veía tomando nota A la chat Tomé apunte En el 2010 El chico tenía 7 años Y sufrió la usurpación De un terreno Que fue a comprarlo Con el padre O sea que el padre Le había quemado la cabeza De lo que iba a hacer Los sueños que íbamos a hacer El duplex Etcétera Y el pibe se entusiasmó Evidentemente Lo notaba muy compañero A los 13 años Este chico Tuvo un episodio De inseguridad en la cara Que no es que te la cuenten Es mucho Muy diferente A los 21 Encuentra que Aquel episodio Del robo de sueños No tuvo justicia Y habrá que esperar 10 años más Y a los 19 se va La historia de Luca Lamentablemente Es una historia cargada De situaciones trágicas Vos lo acabas de describir Por Marcelo Por favor También lo sabe Pero hay un dato no menor El mes pasado El Ministerio de Educación De la Ciudad de Buenos Aires Hizo una encuesta Entre todos los alumnos De quinto año Que termina la secundaria Y más del 70% De los alumnos Sus sueños Emigrar Es decir Chicos que están terminando La educación básica Que es la educación media Con 17 años Su principal sueño Es emigrar del país 7 de cada 10 Permitirme una frase De un amigo De López Murphy Que dice Que tenemos que Convertir a Ezeiza En un punto de encuentro De reencuentro En un punto de despedida Y para eso Tenemos que hacer Una reforma Transformar a Argentina No hay vuelta Somos una generación Que tenemos Esta enorme responsabilidad Yo la verdad Que prefiero estar Solamente salando jamones Que es mi actividad Y no estoy diseñado Para otra cosa Pero la realidad Es que tenemos que hacer Como sector privado El esfuerzo posible Para transformar La institucionalidad argentina La estructura económica argentina Para que estos chicos Encuentren la oportunidad acá Fíjate lo que está diciendo Yo creo que no nos escuchamos Está diciendo que está contento De ver plantas Que la gente no rompe Y que ve las casas Sin rejas Entonces Dediquemos al Estado Lo que tiene que hacer Que se deje tener 40 ministerios al cohete Hagamos el gasto público correcto Para dar seguridad Paz Vos sabés que Permitidme En 1776 En la riqueza de las naciones Decía que para que Un país pase de la pobreza A la opulencia Opulencia Mirá el salto Que le hace pegar Hace falta bien poco Esto es textual Entrecomillado Bien poco Y nombra paz Impuestos bajos Y una razonable Administración de justicia Y esto es lo que Permitidme Marcelo Que meto en tu vida Esto es lo que no tuvo esta gente El problema es que Bueno Que hay un cambio de gobierno Luego viene otro gobierno Y muchas de las políticas Se sostienen Gracias Lacha ¿Vos crees que hay posibilidades De que haya un plan De estabilización Un plan de cambio Que funcione En el próximo 2023 Con el nuevo gobierno Yo no tengo duda Que algo va a haber Porque La Argentina no aguanta Mucho tiempo más así Nos va a costar Enorme Mucho Llegar hasta Diciembre El 23 Para el gobierno De acá Al diciembre Son 14 meses Para nosotros Son 14 por 20 Estás hablando Casi de 280 Vencimiento impositivo O sea Nos va a costar mucho Y te puedo asegurar Que tiene que haber algo Porque la sociedad Lo está demandando Y a mí honestamente No importa Quién lo hace Pero sí Deberíamos estar pensando En qué cambio Estructural Vamos a apoyar Y vamos a hacer Porque la Argentina Sale rápido Una vez que hagamos el cambio Yo no tengo la menor duda De eso Este muchacho Te das cuenta Las ganas Y las fuerzas Que tiene para Para producir Y las ganas Que tiene Que vuelva su hijo Entonces En la sociedad La maduración está Falta que madure La clase política Espero que lo haga Pacífica Y rápidamente Todos queremos un cambio Todos queremos Que esto mejore Que esto se transforme De una vez por todas Que se hagan las políticas Que necesitamos Gracias Lacha Por haber estado acá hoy No, gracias a ustedes Muchísimas gracias